Ahora todo tiene sentido, Dragon Ball Daima Capítulo 1, la revelación de la creadora de la raza Majin. Hey que tal gentecita, aquí el Geek reportándose una vez más con un nuevo video. Gentecita, luego de la liberación del último tráiler del nuevo anime Dragon Ball Daima, las teorías así como la información oficial han estado saliendo, por lo que en este video vengo trayéndote las últimas teorías y noticias que han estado ocurriendo dentro de la comunidad de Dragon Ball. Quédate hasta el final para saber todo lo que ha salido gracias al tráiler oficial. Primero que nada, para la alegría de muchos, ya estamos a tan solo un mes de que Dragon Ball Daima sea finalmente estrenado a nivel mundial. El tráiler ha revelado que el anime será estrenado este 11 de octubre en el horario nocturno de las 11.40 de la noche en Japón por el canal de televisión japonesa Fushi TV. Daima tendrá el horario de las 4.40 de la tarde en España y las 8.40 de la mañana en Ciudad de México. Las plataformas en las que Daima será transmitida legalmente por el extranjero aún está pendiente por ser revelada, así como también los tráileres con su respectivo doblaje. Aunque parece que Crunchyroll ya está dando indicios de que la transmisión de Daima será por su plataforma. Así que prepárate para volver a renovar tu suscripción de Crunchyroll si aún no lo has hecho. Y sí, este es el mismo canal de televisión donde Dragon Ball Super era transmitido en su momento. La diferencia ahora está en el horario que será transmitido. Dragon Ball Super era transmitido en el horario de las mañanas todos los domingos en Japón. En esta ocasión, ahora que Dragon Ball Daima será transmitido los viernes en el horario nocturno, el cual es un horario internacional, esto termina confirmando que Daima no estará contando con ningún tipo de censura. Las escenas de mayor acción, así como la sangre que tanto aclamaba la gente que volviese, por fin va a regresar. La razón de la censura que tenía Dragon Ball Super era por el horario en el que era transmitido, pues al estar en el horario de la mañana, este era enfocado a un público mucho más familiar. Ahora que Daima estará en el horario nocturno, estará más enfocado a un público mucho más maduro, dándole también prioridad a este proyecto que se ha llevado de manera internacional al mismo tiempo que será emitido desde Japón. Recordemos que desde inicio de año, yo te había traído la noticia de que el doblaje de Dragon Ball Daima en Latinoamérica ya había dado inicio. Por ende, los otros países que hayan conseguido las licencias para su transmisión también deberían haber comenzado con el doblaje desde el inicio del año. Al tener Dragon Ball Daima ya finalizado y con una fecha ya fijada para su estreno, el anime semanal estará siendo transmitido al mismo tiempo que su transmisión en Japón, algo que nunca había sucedido en Dragon Ball, pues la misión para el extranjero así como su respectivo doblaje siempre había sido algo secundario. Esto por palabras de Akio y Yoku cuando hizo resaltar el motivo de por qué Japón siempre se enfocaba únicamente en el mercado japonés y veían al extranjero como algo secundario. Esto quiere decir que ahora que Daima está teniendo una oportunidad de ser transmitido de manera internacional ha sido gracias a la influencia de Akio y Yoku, ya que en esa misma entrevista donde él mencionaba esta idea cerrada de Japón de solo enfocarse en el mercado de Japón y Yoku había mencionado de que a su cargo estaría ahora dándole prioridad también al público extranjero y con Dragon Ball Daima es el claro ejemplo de que este hombre es más de acción que solo de palabras. La ventaja de esto es que si la transmisión de Dragon Ball Daima le va muy bien en el horario nocturno, es muy probable de que luego de la finalización de Daima, la cual será posiblemente por el mes de febrero o del mes de marzo del año 2025, el regreso del anime de Dragon Ball Super estaría teniendo también esta franja horaria, lo que significa que estas escenas así como todas las peleas que hubo en estas sagas no sufrirían de mucha censura, teniendo así batallas mucho más intensas y mucho más emocionantes. Parece que tenemos un futuro muy prometedor para la animación de Dragon Ball gracias a la influencia de Akio y Yoku, y hablando de la animación tal y como te lo había dicho en anteriores videos, el anime de Daima estaría contando con los animadores más experimentados y veteranos de Dragon Ball. En la comunidad ha logrado identificar la participación de los animadores luego de este último tráiler, por lo que en Daima estaríamos contando con Naoto Shishida, Sanda, Yuya Takahashi, Chikachi Kubota, Naohori Shintani, Kutsuyoshi Nakatsuru, Yuhei Sasaki, Ryo Onishi y Naoki Tate. Durante la transmisión de Dragon Ball Daima no estaremos contando con los constantes errores de animación de los cuales se llegaban a percatar bastante en Dragon Ball Super. Daima ha sido un proyecto en el que se ha trabajado por más de dos años, donde se estuvo cuidando y supervisando constantemente, no solo por el equipo de producción, sino que también llegaba a tener ciertas correcciones del propio Akira Toriyama quien estaba muy involucrado en este proyecto. Así que este anime semanal será uno de los más trabajados que ha tenido Dragon Ball. La razón de por qué Dragon Ball Super llegaba a tener constantes errores de animación había sido por el plazo ajustado de tiempo. Al ser un anime semanal, el cual estaba muy a la par con la publicación del manga cada mes, la Toy Animation tenía que improvisar bastantes escenas, reciclar animaciones y por obvias razones los animadores de la Toy no estaban enfocados únicamente en un solo proyecto. Los animadores se reparten a diferentes proyectos según sus tiempos. Así que lamentablemente el resultado era un trabajo bastante apresurado, pero aún así había capítulos en los que la Toy les ponía mucho mayor empeño, poniendo así a los mejores animadores para que los capítulos fueran muy buenos. En esta ocasión, este ha sido uno de los trabajos que ha sido creado con bastante paciencia y se estuvo cuidando muchos detalles al respecto. Así que durante la transmisión de Daima no estaremos teniendo ningún retraso y estaremos teniendo sus capítulos puntualmente todas las semanas y esperemos que cuando al anime de Super se confirme su regreso, sea porque el proyecto ya había comenzado su producción como en Daima para que todo salga perfectamente. Además de que ya no estaríamos esperando al igual que Daima dos años para que sea estrenado, pues se ha comenzado a crear más estudios de animación de Toy Animation por todo el mundo. Así que su producción sería mucho más rápida y mucho más cuidada. Con respecto a la identidad de la demonio, quien sería la persona que estaría atrayendo oficialmente a la raza Majin según nuestra teoría, se trataría de este demonio con el nombre de Arin. A pesar de su atractivo, está más que claro que sus habilidades son bastante peligrosas. Según el insider Geek Doom, este ojo que aparece en uno de los trailers de Daima se trataría de la demonio, que estaría tratando de replicar al malvado Majin Buu, quien fue el que había acabado con la vida del rey demonio Dabura. Y si te fijas claramente, el estilo de ojo y el diseño de este demonio son prácticamente el mismo. En el escenario en donde se ubica este demonio es aparentemente un estudio personal, donde tiene a su disposición algunos artefactos de magia, así como diferentes libros. Recordemos que si este demonio es quien estaría tratando de replicar al malvado Majin Buu, estos libros deben de ser para conocer el secreto de Bibi y para lograr traer a la vida a Majin Buu, quien es una criatura surgida espontáneamente a partir de la maldad del universo. Por lo que en su afán de querer replicar a la perfección al Majin Buu que derrotó a Dabura, debió de crear distintos espécimes de Majins, los cuales eran un fallo, dando así como resultado a la raza Majin. Sin embargo, a los dos Majins que se han confirmado que mandaría a este demonio también resultan ser experimentos fallidos, así que no se sabe con certeza qué tan poderosos pueden llegar a ser estos Majins. Algo que sí es más que seguro es que no hay que dejarnos engañar por las apariencias, pues a pesar de que tenga una apariencia hermosa, no se sabe qué monstruo puede ser realmente, si no, pregúntale a Bulma cuando se enteró de la verdadera apariencia del soldado Sarbon, quien por fuera era alguien atractivo, pero la realidad es que era un verdadero monstruo. Al final del día, Arin es un personaje que tiene muchas teorías y secretos que pronto estarían por revelarse. También, en este tráiler podemos apreciar que de hecho, los Makayoshin llegaron a la tierra y estos han secuestrado a Dende y Mr. Popo, además de que el ojo del anciano Namekiano que pudimos ver en anteriores tráilers es un aliado de los Makayoshin. Su nombre aparentemente es Neva y parece ser que luego de haber capturado al dios de la tierra y a su ayudante, invocaron a un nuevo dragón proveniente de unas nuevas esferas del dragón nunca antes vistas. El nombre que aparentemente estaría teniendo este dragón es Dorusi, por lo que puede que fue en este momento donde pidieron el deseo que terminó por transformar a Goku y a los demás en unos infantes, y que el extraño mensaje del inicio de este tráiler es el lenguaje en el que se le habla a este dragón para conceder este deseo, ya que debemos de recordar que las esferas del dragón de Namek, Dende, tenía que hablar el idioma de Namek para hacer que el dragón pudiera conceder este deseo, por lo que este nuevo dragón también responda al mismo lenguaje de los Namekianos o a los de los demonios. Aún así podemos ver que los Makayoshin tenían un motivo específico para llevarse a Dende y a Mr. Popo, posiblemente para así evitar tener problemas con las esferas del dragón o a su vez transformar las esferas del dragón de la tierra en las nuevas esferas del dragón del reino demoníaco, hasta el momento esta información es desconocida. Lo siguiente que podemos notar en este nuevo tráiler es que Goku, luego de haber vuelto a despertar el Super Saiyajin, este estaría entrenando para así poder controlarlo por completo, pues este momento precisamente es del anterior tráiler donde vemos que Goku estaba a punto de enfrentarse a Glorio, y tal como lo había teorizado, este estaría entrenando con él, ya que precisamente vemos que el ataque que detiene Goku con su mano es del arma de Glorio, así que con esto podemos continuar con la teoría de que Goku y los demás estarían volviendo a despertar sus poderes, pero obviamente al no tenerlos controlados del todo, estos estarían entrenando en el transcurso de la aventura para así volverlos a perfeccionar. Otra de las teorías que han salido fue respecto a este personaje mostrado en el tráiler, pues su apariencia es bastante similar a la del Dr. Mew de Dragon Ball GT. Como muchos saben, Akira Toriyama antes de fallecer y bajo las sugerencias que le hacía a Kyojoku, solía reescribir algunos personajes populares y los reintegraba a la historia principal, tal como fue el caso de Broly Paragos o el reciente retorno de la patrulla roja en Dragon Ball Super, por lo que es muy posible que haya un regreso de este malvado científico Tsufuru reescrito por el propio Akira Toriyama. Por último tenemos a los Tamigami, según el Insider Kicktoon, este nombre puede llegar a ser de alguno de ellos o de su grupo en general. Lo que es bastante interesante aquí es que las esferas que están en su cuerpo son en realidad nuevas esferas del dragón, algo bastante parecido a las esferas del dragón en Dragon Ball Heroes. Esto podría llegar a reforzar aún más la teoría de que los eventos transcurridos en Dragon Ball Heroes podrían estar pasando aquí pero ahora de forma canónica. Y hablando del canon, según por lo que ha mencionado el Insider Kicktoon, Daima es efectivamente canónico y estaría formando parte de la línea original, lo cual tendrá lugar entre el arco de Majin Buu y el arco de la batalla de los dioses, por lo que se espera que los elementos mostrados en Daima se estén utilizando en futuros arcos de Dragon Ball. Aún debemos de ver la serie para que le den un sentido a todo lo ocurrido en Daima para así poderlo utilizar en la historia principal de la serie. Pero lo que sí es más que seguro es que Daima es realmente una secuela directa de la saga de Majin Buu y puede que si estamos en lo correcto, las teorías que tenemos acerca de la canonización de los Kaioshin del tiempo, entonces puede que todo termine teniendo sentido de cómo haya ocurrido antes de la llegada de Bills a la tierra. En estos días estaré trayendo nuevas teorías y actualizaciones con respecto al anime de Dragon Ball Daima, así que suscríbete, activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes para que no te pierdas ninguna de estas noticias. De momento esto ha sido todo, suscríbete al canal para estar siempre al tanto de las noticias y las curiosidades más relevantes del mundo de Dragon Ball. Cuídense mucho gentecita y nos vemos en un próximo video.